Mi amor, tú y yo estamos unidos por un amor que no conoce de distancia ni límite y que crece y se hace más fuerte cada día. ¡Qué bendición tan grande es tenerte conmigo y saber que me amas como yo! Te amo con mis virtudes y errores, mi acierto y equivocaciones yo también te adoro. Tal vez no hay otra pareja como nosotros dos, capaces de amarnos en cuerpo y alma, con tal confianza y lleno de esperanza en un hermoso mañana. Al verte por primera vez, la llama del amor se encendió en mi corazón y desde ahí estoy completamente enamorado de ti, listo a vivir mil aventuras y compartir tiernos sentimientos. Contigo aprendí a amar con todo mi corazón y mientras recorremos el camino de la vida. Te amo. ¡Gracias!